Zuleika Garza, la joven novia de Sammy Pérez, ha desmentido los señalamientos en su contra que realizaron los sobrinos del comediante y Eugenio Derbez. La novia de Sammy Pérez, Zuleika Garza, reapareció durante el programa S-Show de Ernesto Chabana para hablar en contra de los sobrinos de Sammy, Eugenio Derbez y el manager del comediante, ya que la joven asegura que ella nunca abandonó a Pérez en el hospital y no huyó con su dinero. El sobrino de Sammy, Daniel Pérez, declaró que Garza estaba desaparecida con el acceso a las cuentas bancarias del comediante. Esta información fue secundada por Derbez y el representante de Sammy. Sin embargo, Zuleika aseguró que ella siempre estuvo al pendiente del comediante Sammy Pérez, pero no podía visitarlo debido a que ella también estaba mal de salud. El señor Eugenio Derbez se está dejando manipular por los sobrinos de Sammy. Me extraña que un señor de esta categoría y fama se deje manipular, dijo la mujer. La novia de Sammy también presentó pruebas de que ella sí entregó las cuentas bancarias de su prometido a Daniel Pérez desde hace tres días, en un video donde se muestra cómo un representante de Zuleika entrega todas las tarjetas que tenían el dinero de Sammy. Mediante la entrevista por llamada telefónica, Garza reveló que la familia de su prometido quería que ella pagara todos los gastos hospitalarios de Sammy. Sin embargo, la mujer aclara que ella no tenía recursos suficientes para pagar toda la cuenta que ascendía a más de un millón de pesos mexicanos. Me empezaron a decir que yo tenía que firmar y que era la única responsable porque yo me iba a casar con Sammy. Yo tenía que pagar todo, relató Zuleika. No obstante, la mujer aseguró que ella dio lo que pudo en cuanto al dinero para cubrir la deuda. ¡Gracias!